13.45, alarma general, incendio de campo, a unos 15 kilómetros sobre ruta 12, camino Marco Juárez-Aira, donde se incendió un lote de maíz, perdón, de soja, parte en pie y parte ya cosechada. No fue grande este incendio, nos ayudó que ayer no hubo viento, eso nos facilitó muy mucho la tarea, más allá que el incendio se propagaba, pero al no tener viento nos ayudó a controlarlo. ¿El lote es muy grande? Aproximadamente unas 10 hectáreas se han quemado entre cosechar y ya cosechado. En el lugar ya contábamos con un tractor y un arrastradisco, ya estaban los dueños del campo cortándolo y bueno, gracias también a eso, la extinción se hace bastante rápida. ¿Cuánto tiempo se demora que llevó el trabajo este? Mirá, eso aproximadamente fueron 50 minutos, una hora de trabajo. O sea, tuvimos aproximadamente unos 15 minutos de traslado y en el lugar hemos estado 50 minutos aproximadamente. ¿Solucionaron todos? Sí, 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 tal cual. Eso, como te decía, teniendo la ayuda ya de un tractor y un arrastradisco que corta las puntas que hace el fuego, se controla bastante rápido y bueno, y a no haber viento hace que corra despacio. Y bueno, con todas las unidades que vamos, todas llevamos una buena cantidad de agua, se hace que la extinción sea sencilla y rápida en este caso. ¿Las pérdidas para el campo fueron totales en ese sector? No, no, porque como te decía, un lote, no sé las dimensiones del lote, pero fueron 10 hectáreas no más. Y bueno, también se llegaron los chicos de los bomberos de Zaira, porque la columna de humo que generaba cuando salíamos de acá de Marcos Juárez era muy grande. Entonces pusimos una alerta a los bomberos de Zaira y ellos se llegaron con una unidad para darnos una mano, así que bueno, también utilizamos los servicios de ellos. Segundo alarma general, ¿esto fue alrededor de qué hora? No, alarma general fue solamente esta, a las 13.45 de ayer, y anoche salimos a un accidente sin alarma general, porque estábamos en el cuartel, nosotros los miércoles tenemos reunión de cuerpo, estábamos ahí, fuimos llamados por la policía de un accidente de una moto en solitario, de una parejita que se cayó sobre la ruta nacional número 9 a la altura del hotel Samurai, aproximadamente, bien el kilómetro, no lo tengo. Estos chicos nos manifestaban que después cuando nosotros nos pusimos a hablar con ellos, que se encuentran con un taco, una madera, sobre la ruta, imagínate, esto era casi 11 y media de la noche, y no lo pueden esquivar, lo agarran con la moto y bueno, y se caen los dos, se caen sobre el asfalto. El chico tenía un fuerte golpe en la mano, tenía toda la piel sacada de la mano, y la chica tenía un fuerte golpe en la altura de la columna y en el pecho que se quejaba mucho de dolor. Así que se trasladaron los dos al hospital Abel Ayerza para un examen, así la médica en el lugar ya le hizo una ecografía a la chica, y después nosotros nos volvimos, así que no escuché todavía hoy por hoy el parte de prensa, el estado de salud de ambos. Él parecía mucho que estaba mejor que ella, así que no tengo más noticias de esta salida. Gracias por ver el video.